Justo ahora que yo no quería envolverme con nadie Justo ahora que había puesto cadenas a mi corazón Apareces con cara de ninja y cuerpo de ángel Cambiando por completo el mundo a mi alrededor Justo ahora que había jurado no volver a entregarte A este maltratado corazón desengaño más Apareces con esas caricias que empañan mi mente Haciendo olvidar que la última vez yo lloré Ahora que yo no quería volver a decir un te quiero Ahora que yo había perdido la fe y me hallaba sin consuelo Me entregas la paz de tu alma y compartes tu todo Calmando mis ansias con besos de tu corazón Calmando mis ansias con besos de tu corazón Si yo lo escribí era desengaño Si sufrimiento se había jurado de volverme otra vez No puede ser Ya orden adelante yo no lloro más Y yo aprendí la lección Tendré que amarlas No puede ser Ya orden adelante yo no lloro más Y es que si uno se entrega De veras tiene problemas Si llega la separación No puede ser No puede ser Ya orden adelante yo no lloro más Porque las hay bien buenas Las hay malitas Y también las hay regular No puede ser Ya orden adelante yo no lloro más Ay 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 Si esto lees Ya orden adelante yo no lloro que te queremos No puede ser que ahora en adelante yo no lloro Ya se acabó el sufrimiento, se acabaron mis lamentos Ahora sí voy a cambiar No puede ser que ahora en adelante yo no lloro Es que llegaste tú con tu buena fe y tu juventud Y me pusiste a gozar No puede ser que ahora en adelante yo no lloro Que yo no lloro más Ya lo juré, no puede ser No voy a llorar No puede ser que ahora en adelante yo no lloro más Y a llorar más No puede ser que ahora en adelante yo no lloro más No puede ser que ahora en adelante yo no lloro más